Música ¿Qué te dejó Freddy Ternero como futbolista? ¿En qué te subió más? ¿Y qué crees que también le suma al fútbol peruano? Yo con Freddy pues tenemos un gran aprecio en realidad Él fue una persona muy influyente en mi carrera Él me dio muchas oportunidades para poder jugar el fútbol Así que me tengo un gran aprecio ¿Qué experiencias? ¿Alguna anécdota con Freddy? ¿Por ahí en qué hay tantas penales con Cienciano? Ya queda para uno Hay muchas anécdotas Pero yo prefiero que la gente lo recuerde así como es él Una gran persona, un técnico triunfador Y bueno, un gran paro El más instituoso a nivel de... Yo no sé lo catalogo en ustedes